Música Bueno pues muy buenas tardes, mi nombre es José de Santiago como os han dicho y bueno pues tengo el honor y la diversión de moderar esta mesa que tiene por lo menos para mí mucho interés creo que tenemos tres excelentes ponentes y aunque el tiempo que tenemos es limitado yo creo que va a ser muy interesante para todos lo que van a poder compartir con nosotros Los tres son celos, como decía Pilar, son tres de los treinta, o sea que tenemos aquí un diez por ciento de los celos en esta mesa no contándome a mí, yo soy solo senios y son personas que tienen una experiencia muy interesante porque vienen de la universidad pero todos han tenido cierta relación con qué hay que hacer para desde la universidad concretar lo que se consigue como resultados en la universidad, en resultados reales fundar una industria, hacer un spin-off o hacer algún tipo de actividad además como resultado de los logros que se pueden hacer en sus actividades Nuestro primer ponente viene de Barcelona, es Jordi Romeu, está aquí a mi izquierda y él es doctor ingeniero de telecomunicaciones para el OPC y es catedrático de teoría de señal y comunicaciones ha tenido, bueno pues, tiene múltiples patentes, ha publicado en muchísimos congresos, muchas revistas ha estado becado en Estados Unidos y en varios sitios pero todo eso es su historia, de lo que nos va a hablar hoy es de su historia más reciente o de la última, es su experiencia estableciendo una empresa que se llama Urbiótica cuando me dio el nombre me gustó mucho porque lo mismo que hablamos de la domótica en las casas pues se habla de la urbiótica de las urbes, o sea que lo mismo que todos entendemos lo que ya hemos asumido, lo que quiere decir domótica pues a lo mejor en el futuro la palabra la entendemos todos yo la primera vez digo ¿qué es esto de Urbiótica? pero bueno, ahora ya nos lo va a explicar y sobre todo nos va a explicar lo fácil, lo difícil y lo bien y lo mal que lo pasaron para ponerlo en marcha, que es un proyecto que está funcionando tienen una web que os animo a que visitéis y bueno pues, lo que Jordi nos puede Muchas gracias gracias por invitarme, gracias por estar aquí la verdad es que he llegado con la lengua afuera y me disculpo por llegar tarde ha sido culpa mía, o sea me he dado cuenta además en el tren cuando miraba los papeles digo si a la hora que llega no le da tiempo de llegar pero finalmente he llegado bien, con lo cual en fin, gracias, disculpas por llegar tarde y gracias por invitarme y efectivamente cuando me comentaron hablar de relaciones universitaria-empresa digo bueno pues contaré un poco en un proyecto en el cual hemos estado involucrados hay un grupo de profesores de la OPC y primero lo que quería hacer es, no tengo powerpoint es aquello, una presentación así como las de antes y lo primero que decir primero un primer marco general es decir, por qué hemos hecho lo que hemos hecho y luego cómo lo hemos hecho y entonces la primera reflexión y eran unas notas que iba escribiendo para comentar aquí bueno primero, bueno por qué tenemos una universidad financiada con fondos públicos cuando hoy en día la competencia por los fondos públicos es grande está sanidad, está educación de hecho hay quien dice que bueno, financiar la educación obligatoria sí, pero la no obligatoria porque tiene que estar financiada con los fondos públicos en fin, esto es un debate que en cualquier caso estando ahí la verdad es que cuanto más escasos sean los recursos públicos más demanda va a haber por ellos por lo tanto más tenemos que explicar por qué son necesarios evidentemente puede haber muchos argumentos y evidentemente hay temas de igualdad de oportunidades hay muchas cosas y tal pero finalmente seguramente un argumento que es irrebatible es decir, hombre porque es una inversión es decir, si tú inviertes en una universidad habrá crecimiento económico y esto si es así pues hombre, yo creo que lo tendríamos bastante bien para justificar la necesidad de recursos públicos y ahí es donde aparece bueno, uno de los mecanismos claros de interactuar con el tejido productivo son las relaciones universales de empresa que es lo que nos lleva a hablar hoy de aquí y ver cómo podemos mejorar esta interacción con las empresas en el sentido de decir bueno en el fondo estamos contribuyendo al crecimiento que es el crecimiento económico del país decir que en el fondo estas relaciones universales de empresa no es nada más que un pequeño mecanismo adicional de algo quizá más grande que es el tema de transferencia al conocimiento podemos hablar de transferencia se mira de muchas maneras para cierta gente o gestores de universidad cuando piensan transferencia al conocimiento o relación universales de empresa lo que piensan es bueno, a ver cómo obtenemos ingresos de esto para mejorar nuestra financiación bueno, esto sería igual un pequeño apunte que es cómo se valoriza cómo se monetariza esta relación universales de empresa o ese mecanismo de transferencia pero un poco la reflexión que hacemos nosotros es que en el fondo el principal mecanismo o uno de los principales mecanismos de transferencia al tejido productivo de hecho yo diría que el principal son los titulados es decir los titulados son los que con lo que aprenden con nosotros cuando se incorporan en las empresas de hecho realizan el mecanismo de transferencia más claro hacia el tejido productivo y hacia el crecimiento y además es bastante claro si alguien está dispuesto a pagar por los titulados es porque deben contribuir al crecimiento con lo cual es bastante irrefutable y en concreto dentro de nuestra idea decíamos hombre y de hecho quienes más transfieren son los doctores porque los doctores son los que tienen más formación y de hecho son los que directamente han contribuido a la creación de conocimiento y de hecho cuando un doctor formado en un departamento universitario se incorpora en una empresa todo lo que lleva en su cabeza que ha aprendido ha generado ha creado es el mecanismo más grande de creación de requisa por lo tanto nosotros desde hace mucho tiempo nos preocupaba el hecho de que nuestros doctores realmente aparte por consumo interno que el consumo interno está prácticamente acabado es decir tampoco hay que ser realistas hay que ser realistas el mecanismo teníamos que ser capaces de que nuestros doctores se incorporaran en las empresas y de hecho cuando miramos que pasaba decíamos tenemos inserción laboral de doctores en empresas la realidad es que sí pero en una gran parte en empresas extranjeras con lo cual eso tiene dos visiones por un lado uno dice que bien que lo hacemos es decir nuestros doctores realmente salen muy bien preparados fíjate que lo hacemos bien que los contraten en el extranjero etcétera para los estudiantes es una buena oportunidad porque en el fondo el tiempo que hayan invertido y en el fondo ellos invierten tiempo y esfuerzo pues les sirve para para ello pero volviendo a la reflexión inicial es un fracaso total es decir es un fracaso total desde ese punto de vista es decir no es un mecanismo de creación de conocimiento de transferencia tiene que ser la creación de conocimiento del país porque no lo está haciendo y entonces ahí aparece la siguiente reflexión es decir voy muy rápido pero la línea de relacionamiento es esto bueno pues si no hay empresas que contraten a los doctores lo que habrá que favorecer es que se creen empresas que contraten doctores o generadas por doctores y por tanto aquí donde nos aparece la siguiente reflexión es decir hombre hasta ahora estamos acostumbrados a un mecanismo de relación con empresas que era uno básicamente el basado en la LRU el artículo 11 y luego en la LOO el artículo 83 debe ser de convenios con empresas pero igual eso en su momento fue bastante rupturista y tuvo todos esos mecanismos seguramente positivos en la forma de en que nosotros trabajamos entonces decimos bueno igual nos tenemos que tomar en serio una misión adicional que es favorecer la creación de empresas de base tecnológica en nuestro entorno de hecho las condiciones están ahí es decir realmente el talento está ahí es decir porque realmente este personal que se está formando pues tiene el talento y tiene las capacidades y hoy en día pues bueno en nuestro sector realmente el acceso al capital y a los mercados pues tampoco es muy dependiente de la localización es decir no hay ningún motivo por el cual en nuestro país no puedan salir empresas de base tecnológica en el sentido que no necesitan materias primas no son intensivas en energía no son intensivas ni por lo tanto y lo que es capital y acceso a los mercados realmente es bastante irrelevante desde el punto de vista donde estés físicamente localizado por ejemplo si esto es posible ¿qué podemos hacer nosotros para superar el actual esquema de relación con universidad de empresa y todo esto corría en el año 2007 y la reflexión que hicimos era primero hombre los profesores realmente no tenemos por qué ser grandes emprendedores normalmente vamos a ser muy malos emprendedores entre otras cosas especialmente a partir de ciertas edades porque totalmente deformadas por el sistema en el cual estamos seguramente nuestra capacidad emprendedora no es lo que más destaca es decir estamos formados y preparados para estar en un sistema donde se valoran ciertas cosas y no necesariamente una de ellas es la capacidad emprendedora por otro lado tenemos una estructura en las universidades de funcionamiento por ejemplo bastante distinta a lo que uno encuentra en Estados Unidos en Estados Unidos es el profesor que tiene su laboratorio sus estudiantes y en el fondo es un comportamiento mucho más individual a un cierto comportamiento grupal que tenemos en nuestros departamentos o grupos universitarios lo cual en gran parte puede tener sus ventajas y son convenientes pero una de las cosas que sucede es que este comportamiento grupal tiende a dificultar iniciativas de índole individual como justamente es la creación de una empresa esto generalmente choca mucho y yo creo que todos sabemos de casos en que esto ha sido finalmente una especie de proceso traumático en lo que la gente acaba medio peleada no sé en fin finalmente va en detrimento de este proceso de creación de empresa con lo cual dado el poco estímulo personal que uno puede tener que hacerlo y además buscarse problemas adicionales con los compañeros de trabajo generalmente la cosa acaba no arrancando con lo cual ya digo esto es el año 2007 y pongo esto del año 2007 porque todas estas reflexiones son previas al septiembre de 2008 que es la quiebra de Lehman Brothers que es decir que el contexto económico era diferente pero entonces dijimos bueno lo que tenemos que hacer es constituirnos nosotros como sociedad inversora y entonces lo que creamos es sencillamente un fondo de inversión es decir cogemos somos alrededor de 30 donde creamos poniendo dinero en nuestro bolsillo un fondo de inversión al cual llamamos algo así como D3K valorización del conocimiento somos así de chulos lo de D3K es porque básicamente estamos en un edificio del campus norte y se llama D3 lo de K es de knowledge porque es uno que aportamos conocimiento y el objetivo es valorizar el conocimiento pero además con la idea siguiente el objetivo de la sociedad es tan simple como tomar parte del capital social en empresas de base tecnológica que puedan surgir en nuestro entorno con el siguiente objetivo primero es una forma de vehicular una participación colectiva es decir todo el mundo está implicado en eso en una cantidad muy pequeña finalmente pero ya no se ve como un cuerpo extraño sino que es un cuerpo propio una cosa importante aportar compromiso y valor frente a otros socios que son los que realmente van a aportar el capital de verdad porque nuestra capacidad de aportar capital es ciertamente limitada pero cuando vas a buscar el capital de verdad el hecho de decir no voy a que no es de la universidad y también es lo que hace no hacen sus cosas y tal no pero además han puesto dinero la gente se lo toma más en serio al menos desde el punto de vista del compromiso y de bueno la valoración técnica que tú puedes hacer de esa o la valoración que puedes hacer de la solvencia técnica de el funcionamiento de la empresa luego o hay otro objetivo que es justamente acercar digamos que una empresa triunfe es un pequeño milagro es un pequeño milagro porque en el fondo desde la idea a que la idea se concrete en algo funcione salga al mercado alguien la compre y realmente eso funcione hombre es una sucesión de muchos eventos que tienen que ir todos muy bien nada simples que requieren mucho esfuerzo y mucha dedicación y por tanto hombre es importante que de las universidades se conozca entonces esta participación más o menos colectiva en las empresas en el fondo lo que hace es que la gente bueno sencillamente porque tiene aunque sea por poco dinero que está preocupado por qué pasa con su dinero se preocupe de cómo esto va sucediendo y entonces estas cosas tan simpáticas yo qué sé una ampliación de capital buscar dinero ir al notario el no sé qué y tal bueno que para mucha gente parecía como una cosa y tal pues cuando lo ven dicen ostras pues realmente estas cosas son importantes y decidir exactamente qué quieres hacer y qué quieres vender en fin entonces se mira la relación con la empresa de otra manera al menos ya no se mira de una manera tan aquella de decir bueno esto es la empresa que ya se ve o se valora en lo que es con lo cual pusimos en marcha este mecanismo ya digo fue sobre a finales del 2007 y de hecho la primera empresa de hecho es la primera la única luego comentaré esto participada es una empresa que se llama Urbiótica Urbiótica es una empresa que se crea en el año 2008 está ya cerca por el cuarto quinto año y digamos está siguiendo esta senda es decir el gran milagro es que todavía existe ha cubierto distintas rondas de financiación de varios millones de euros con lo cual evidentemente nosotros como de 3K participamos en una cosa muy pequeña en todo esto pero efectivamente sí que es cierto que por ejemplo en sucesivas captaciones de capital el hecho de estar nosotros ahí siempre se ha visto como un factor favorable en decir bueno si esta gente está ahí y se han puesto algo de dinero pues por eso ustedes deben creer esto tampoco se han acabado los factores de decir los planes de la empresa es que para el año 2013 lleve al punto ese de break even y deja de tener pérdidas y empiece a funcionar con unas facturaciones más o menos dignas efectivamente la empresa ha contractado doctores y por tanto un poco todas las previsiones que tenemos en su momento de crear esto han ido funcionando tampoco no he comentado demasiado sobre lo que hace Urbiótica Urbiótica de hecho está en el ámbito de Smart Cities lo cual dicho de paso tampoco es que tenga mucho de ver con lo que nosotros hacemos en la universidad es decir pero bueno hay una pequeña parte que sí pero luego en cualquier caso como esto de Smart Cities nadie sabe muy bien de qué es la gente también valora hay unos tíos que más o menos por la cuenta que les trae van pensando en esto y si tienen alguna idea pues ya está bien es decir que tampoco las cosas a veces no tiene por qué pensarse uno y decir no no la partida no es algo en lo que yo realmente soy experto que es hacer no sé qué y tal a veces la gente valora el hecho de que bueno podamos ser más o menos gente informada en los ámbitos técnicos conocemos las tecnologías y bueno y con esto ya lo valdrán por tanto haciendo un poco balance de todo el proceso teniendo en cuenta que han pasado casi unos cinco años hombre dentro de los ámbitos positivos diría pues que efectivamente es decir al menos sí que hemos favorecido la creación de una empresa y por tanto el mecanismo más o menos ha funcionado como elemento además de participación colectiva en el cual todo el mundo más o menos se siente partícipe del funcionamiento de esta empresa no hemos partido en paz porque no ha habido más oportunidades y ya digo yo no sé si esto tiene que ver con algo de que finalmente todo esto cuando empezó a arrancar fue el año 2008 con lo cual de 2008 ahí ha sido todo un pequeño desastre pero dicho esto que Urbiótica todavía existe para nosotros fue un pequeño milagro porque en medio de este desastre que la empresa vaya creciendo vaya cumpliendo sus planes de negocio es parte del otro milagro y esto es un poco lo que yo iría a contar ya digo que era comentaros un poco la visión de esta relación universal-empresa igual desde una manera o abordada de una manera un poco distinta de la convencional yo no sé si es exportable si realmente el mecanismo es bueno o no pero de momento va funcionando al menos no va funcionando Muy bien pues muchísimas gracias Jordi si queréis mantener un formato yo creo que vamos a recibir las exposiciones de los tres y al final sobre las siete más o menos esperamos acabar tendremos un cuarto de hora hasta las siete y cuarto para poder hacer preguntas y me gustaría que tuviéramos así más bien interactiva yo tengo varias preguntas aquí apuntando al hilo de lo que iba diciendo Jordi las guardo para el final y supongo que espero que vosotros también tengáis más bueno nuestro segundo ponente es José Carmani que viene de Valencia José es doctor ingeniero de telecomunicación y doctor en físicas es catedrático también del área de teoría de señal y comunicaciones en la UPV y es director del instituto de telecomunicaciones y aplicaciones multimedia también en la UPV también tiene múltiples publicaciones como podéis imaginaros pues por eso son fellows y no lo serían y él se centra más en el tema de las comunicaciones ópticas la interacción fotónica microondas y las comunicaciones cuánticas es cofundador y es por lo que está aquí hoy sobre todo nos va a compartir con nosotros su experiencia como cofundador de una empresa que se llama VLC Photonics que se dedica al diseño de chips fotónicos y que también os animo hay una página web y tiene bastante información os animo a que podáis verla perdón bueno sí quiero decir también que fue premio Rey Jaime I Nuevas Tecnologías en el 2012 y es premio estadounidario de doctorado en la UPM y además es miembro de la Optical Society of America y de la IET en el Reino Unido pues José cuando quieras muchas gracias ¿me oís bien? lo primero muchas gracias por invitarme a estar aquí y bueno pues yo voy a aportar un poco de mi un poco exigua experiencia empresarial ¿no? porque la empresa a la que bueno a la que haré referencia dentro de un momento pues prácticamente solamente tiene un año de vida pero sí que quiero aprovechar algunas de las cosas que iba a comentar afortunadamente es lo que tiene no ser el primero pues siempre alguien te lo introduce con lo cual mejor así voy a aprovechar un poco de tiempo bueno básicamente la idea de de que hay detrás de VLC Photonics es un poco capitalizar la experiencia de prácticamente 20 años o más de 20 años de experiencia en investigación en el campo en el que trabajo yo en concreto que eso es la es la fotónica y en particular las comunicaciones ópticas durante todo este tiempo como podéis imaginar pues en Valencia yo soy titulado de aquí de la Politécnica de Madrid pero en el año 91 me fui a Valencia durante todo este tiempo pues hemos realizado multitud de actividades investigadoras de de diversa índole desde partes más básicas a partes más aplicadas y al final pues realmente la la empresa la la actividad empresarial ha surgido cuando tenía que surgir es decir cuando la manzana estaba ya madura y y ha caído y os podéis imaginar o alguien puede preguntarse que que vaya periodo de maduración ¿no? veintipico años parece como como toda una vida y en y en nuestro campo pues probablemente sean tres o cuatro vidas ¿no? pero es así es una historia un poco diferente y lo que sí que me gustaría aquí es reflexionar un poco sobre el porqué el porqué ha sido así porque ahora la situación ha cambiado y sobre todo un poco el mensaje es animar porque ahora es el momento para 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 emprender las situaciones de crisis son buenas para emprender aunque parezca paradójico ¿no? bueno como decía anteriormente pues básicamente nosotros hemos tenido un una actividad también de transferencia se puede decir de actividad de relación con empresas durante muchos años hemos colaborado con operadores tanto de telecomunicación como operadores de energía y la mayoría del trabajo que hemos hecho lo podríamos catalogar más dentro de la zona de la zona del I más D más I más que otra cosa y es decir que en poco se ha beneficiado la empresa española de estos años en principio de nuestras actividades investigadoras al menos directamente indirectamente sí por la cuestión de generación de conocimiento el modelo o la situación pues no daba para mucho más francamente y aunque pues no se llegaba a aprovechar específicamente todas las capacidades que podían aportar los grupos universitarios de investigación pues es que tampoco había otro modelo yo creo que yo lo he dicho muy bien es decir teníamos otros marcos legales que pese a ser un avance con respecto a lo que había antes pues también tenían sus techos y sus techos un poco bajos cuando uno quería hacer algo más entonces bueno pues ¿qué es lo que ha cambiado? lo que ha cambiado ha sido un poco el marco legislativo al menos en la universidad de la que yo vengo la Universidad Politécnica de Valencia es una universidad con una muy fuerte vocación de transferencia de tecnología es una de las cosas que yo aprendí al llegar a esa universidad también es cierto que el tejido digamos empresarial valenciano hay mucha empresa pequeña mediana pero siempre ha estado muy vinculado con nuestra universidad y pese que de nuevo la actividad que demandaba o los servicios que demandaba de la universidad pues no se puede decir que fueran estrictamente relacionados 100% con actividades investigadoras punteras sí que ha habido esa cultura y sí que ha habido muchas muchas empresas que han que han surgido de de la universidad ahora le referencia a ellas y os comentaré un poco cuáles son digamos los servicios de soporte de los que nosotros disponemos a cambiar recientemente la ley y poder tener facilidad para realizar las actividades conducentes a creación de empresas de bases tecnológicas cuando digamos algunos de los profesores nos hemos animado más puesto que ya había una cierta compatibilidad legal con nuestras actividades docentes investigadoras creo que yo diré lo he hecho muy bien pues precisamente los profesores no es que seamos los mejores emprendedores probablemente lo que hay que hacer es escondernos tenemos que estar allí pero un poco si estamos escondidos casi mejor esto es una de las percepciones no muy buenas que se tienen de las empresas de base tecnológica que nosotros hemos aprendido es que den una imagen excesivamente académica es decir que el profesor tiene que estar por ahí pero si está escondido mejor en principio como iba diciendo pues bueno había cambiado la regulación el marco entonces nosotros en el año 2010 parte del grupo al que yo pertenezco pues pensamos que ya era probablemente el momento que se conjugaban con una especie de condiciones simultáneamente como esto que dicen la conjunción de los planetas para intentar una aventura empresarial y que eran cuáles eran esas condiciones que se daban en primer lugar tener esa normativa legal o al menos estar ya a punto de disponer de ella que permitía que pudiéramos dedicarle tiempo también que la universidad nos agilizase todo tipo de procesos por otra parte también la identificación de un nicho muy claro en el cual nosotros queríamos trabajar y también una condición adicional y era que ese nicho era virgen y además con poca capacidad de aparición de competencia dentro del marco al menos europeo la pega era que claro es una época de crisis y entonces cuando uno echa a andar la empresa pues claro lógicamente aparte de tener un periodo inicial en el cual tienes que resolver problemas legales hacer una fase de desarrollo de negocio etcétera pues también quieres captar clientes lógicamente porque si no pasa el tiempo y no sobrevivirás en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido transferir parte del conocimiento en una parte específica que habíamos identificado que era la óptica integrada la óptica integrada pues lo mismo que la electrónica consiste en fabricar chips que trabajan con luz en vez de con electrones y básicamente hay una cierta curva de experiencia que conocemos porque la la industria en este sector va a seguir prácticamente los mismos pasos que que ha seguido la industria electrónica en su momento entonces ya se sabe muy bien por donde hay que evolucionar lo único que ocurre es que pues que en Europa las fábricas de digamos de propósito general o foundries se están empezando a desarrollar y entonces como ahora explicaré identificamos una oportunidad de negocio y ahí es en la que nos hemos metido también como Jordi ha dicho anteriormente existe ese compromiso que tenemos desde la universidad un poco de retorno social es decir la sociedad invierte mucho en nosotros nosotros tenemos también que tratar de retornar de alguna manera una forma siempre ha sido la de la producción de titulados doctores etcétera pues bueno pues ahora podemos crear empresas que puedan sobrevivir además y que tengan la capacidad de contratar doctores pues mejor que mejor pues esa es una de las de las de las razones detrás de la empresa no es una conjunción de de factores y además pues también una inquietud de retornar también a la sociedad aparte de lo que ha invertido en nosotros para eso hemos contado como decía anteriormente la Politécnica de Valencia tiene una una cultura de 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 transferencia hacia la sociedad que ya es ya tiene bastantes años es un es muy importante se le da mucha importancia y eso se materializa en la en los servicios y entidades que hay internamente a la hora de de ayudarte a generar una una empresa entonces en principio tenemos un un servicio que es el el servicio se llama Ideas el Instituto Ideas que es un es un es un es un cuya misión es lanzar empresas adelante vayan a triunfar o no funciona desde el año 96 y como veis aquí ya está involucrado en más de 500 empresas o sea ha lanzado ha ayudado a lanzar más de 500 empresas de ellas muchas no han sobrevivido por supuesto hay muy pocas pero en campus ahora mismo hay alrededor de unas 10 spin-ups de diferentes variedades están telecos hay de energía hay de tecnología de alimentos etcétera y lo que ha hecho la universidad es flexibilizar todo lo que es el procedimiento de de y ayuda a la hora de realizar planes de negocio a la hora de de solventar todos los trámites que hay detrás todo eso se agradece mucho porque no es un entorno en el que sea familiar a nosotros entonces cuanta más ayuda tengamos mejor y en ese sentido está muy muy contrastado y la ayuda es grande hasta que el proceso de constitución digamos está claro el modelo de negocio está claro y entonces pasa a los órganos digamos regulatorios de la universidad tanto el equivalente a la oficina de transferencia de tecnología de esta universidad y luego el paso por los órganos colegiados de la universidad que es el último paso en general siempre suele haber un proceso de negociación porque en este caso la UPV quiere ser socio no un gran socio capitalista pero siempre quiere una participación aunque sea testimonial de al menos un 5% para poder en su caso solicitar auditorías y una serie de procedimientos para los cuales se necesita un mínimo pero vamos no espera tanto retorno económico como si reconocimiento por parte de la sociedad de que hace un esfuerzo tratar de retornar lo que la sociedad invierte en la universidad bueno pues en nuestro caso como decía pues es una empresa de un año de vida somos cinco socios hay algún socio extranjero también y prácticamente no hemos ido a ronda de financiación externa porque en principio el modelo que nosotros hemos desarrollado es por lo menos mantener una serie de años al menos la capacidad de poder autofinanciarnos con la inversión que hemos hecho inicialmente y esto porque es esto es porque evidentemente porque nuestros costes son bajos nuestros costes son bajos porque en nuestro caso el modelo de negocio se sustenta en ser lo que se llama una casa de diseño sin fábrica un fabless design house en este caso en el campo de la óptica integrada en este caso y en este momento es el momento de tener un negocio de montar una compañía de estas características ¿por qué? voy a explicar primero porque hay una serie de en un lado hay una serie de fabricantes que realizan equipos pesados equipos voluminosos en los cuales hay una serie de componentes integrados son componentes discretos y estos equipos funcionan bien pero tienen una serie de restricciones que podemos entender fácilmente de consumo de precio de economías de escala por otra parte estos integradores de sistemas se verían encontrarían beneficios si su producto se pudiese integrar en un chip por una serie de motivos de repetibilidad de estabilidad de costes de fabricación etcétera por otra parte tenemos en el otro sector las fábricas las foundries las foundries fotónicas son distintas de las electrónicas hasta ahora todas las que hay han surgido de financiación europea y son y son foundries que tienen procesos muy específicos por un lado y por otro lado tienen grandes tiempos en los cuales no se utilizan esos procesos porque porque no si se fabrica un solo un determinado tipo de subsistema pues en momentos en los que no hay mercado pues no hay no hay mucho tirón y hay largos tiempos en los cuales las foundries están inactivas las foundries lo que quieren es lo que están haciendo ahora es desplegar procesos estándar para poder hacer subsistemas más o menos complejos mediante la utilización de sus líneas líneas para fabricar funcionalidades muy sencillas ellos no quieren ahora hacer productos muy complejos introduciendo componentes específicos muy complejos sino que quieren utilizar líneas en las cuales los componentes crean muy estándares muy baratos de fabricar con procesos contrastados y que si un integrador o un cliente quiere algo haya alguien que le adapte ese diseño para poder realizarlo con componentes muy sencillos y poderlos adaptar a su línea de producción básica pues ahí es donde están las casas de diseño y en este caso pues en Europa hay dos o tres no somos más por eso la oportunidad de negocio es la buena el problema es que el momento es un momento complicado nosotros sabemos también por la experiencia que tenemos que el salto de la fotónica digamos discreta a la fotónica integrada es inminente pero no sabemos exactamente cuando se va a producir ¿vale? bueno pues básicamente aparte de no os voy a aburrir más con esto luego si acaso podemos comentar alguna cosa más pero en nuestro caso por ejemplo sí que contemplamos la posibilidad de crear empresas de base tecnológica como un como un nuevo modelo que va a cambiar radicalmente las relaciones universidad-empresa porque la relación que nosotros tenemos por ejemplo con la propia universidad a la hora de requerir servicios suyos requerir titulados etcétera radicalmente distinta al que nosotros como grupo de investigación hemos tenido con grandes empresas y operadores es una relación mucho más intensa ¿vale? y mucho más enfocada hacia conocimiento de alto nivel hacia explotar realmente pues las patentes los conocimientos que nosotros hemos ido generando durante estos años entonces puede ayudar también a sobrepasar o a vencer mucha parte de la relación de los problemas que ha habido a veces por lo menos nosotros nos hemos encontrado a la hora de relacionarnos con empresas en el sentido de que había un desajuste entre lo que la empresa esperaba que siempre era alguna actividad mucho más cercana a servicios o a desarrollo que lo que nosotros queríamos realmente ofrecer que era una potencialidad de transferir realmente nuestros resultados de investigación ¿no? también lo que es más importante nosotros pensamos que es un ladrillo nuevo para construir un edificio digamos en el cual la economía esté basada en el conocimiento que es digamos la base del progreso para países digamos desarrollados como el nuestro ¿no? en principio una de las vías o alternativas que tiene nuestro país para salir de la crisis es generar una economía de conocimiento que sea sostenible que esté basada precisamente en conocimientos de alto nivel entonces bueno pues en ese sentido quiero animar a aquellos que estéis pensando si llega el caso en el momento adecuado a que os hicierais para adelante porque creo que el momento es si no económicamente el más propicio si desde tu punto de vista también a la hora de legislativo de ambiente y también porque creo que nuestro país lo necesita ¿no? yo creo que con eso de momento luego si queréis preguntar por supuesto muchísimas gracias toque yo muy interesante y bueno me han ocurrido el país así de días que luego te las preguntaré nuestro último ponente es Manuel Castro como ya os han dicho es el antiguo presidente de la 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 y bueno pues el tiene mucho que ver en ello y bueno pues por deciros un poco su experiencia él es catedrático de tecnología electrónica en la uned es experto en aplicaciones de simulaciones y la de la de la en la electrónica y también en tecnología aplicada a la enseñanza a la ingeniería él es presidente electo de la sociedad de la educación sabéis que en Lí cubo pues tenemos este sistema de que elegimos siempre con antelación quien va a ser de manera se convertirá en el primer presidente de la Sociedad de la Educación no norteamericana, es decir, va a ser un español el que en este caso rompa la historia de no sé cuántos años de presidentes americanos en el IECUBO, y esta sociedad la va a presidir Manolo a partir de enero del 2013. Él también tuvo una serie de premios, miembro distinguido de la Sociedad de la Educación, premio al mérito del Congreso, y es coeditor de una revista, la revista electrónica IEEI, Rita. Y bueno, tiene un reto para el 2014, que es organizar el Congreso de Fronteras en Education en Madrid, que intentaremos ayudarle lo que podamos porque también va a ser una buena ocasión de promocionar y promover lo que se hace desde España. Él nos va a hablar de un tema a medias, no es directamente su experiencia como fundador o como embrión de lo que puede ser una empresa después, un spin-off, o un entorno en el que se puede ser una empresa, como nos describía antes Jordi. Nos va a hablar más de la relación universidad-empresa y las fundaciones. Él lo ha titulado así como de dúo a trío con las fundaciones. Pasamos de una relación bilateral empresa-universidad a un tercer jugador en el juego, que van a ser las fundaciones, y él nos va a comentar un poco su visión y su experiencia. Sí, pues muchas gracias, José. Gracias por estar aquí todos hoy y por habernos invitado, Pilar y Emilio, que es el futuro también presidente de la sección española dentro de dos años, como decía antes José, que todos tenemos ya un poco el futuro marcado dentro de la sociedad de C.E. y Cubo. Pues yo quiero también un poco, bueno, he dividido un poco en dos partes la presentación, yo no tengo PowerPoint, son más bien ideas para comentar y para obtener algo de debate. La primera parte es justamente esta que comentaba ahora Pepe en el tema de la relación esa que existe de amor-odio, relación un poco a veces buena, a veces mala, dependiendo de cada uno, y de cómo funciona entre las fundaciones, las universidades y la empresa, evidentemente. De ese dúo universidad-empresa se ha hablado mucho, ya he comentado aquí antes previamente de otras ideas, y es necesario, evidentemente, yo creo que es fundamental que exista esa relación universidad-empresa, tenemos que ser productivos para la sociedad, y una forma de ser productivos para la sociedad es la visión, evidentemente, de la empresa, y además lo que producimos en la universidad, que básicamente son titulados, doctores, másteres en distintos grados, y también conocimiento, la formación continua es la parte también de transferencia de tecnología de las universidades hacia la empresa, es fundamental, como digo, que esa relación exista y cuanto mayor y mejor posible. Y luego, las universidades todas, en los últimos años, de los últimos casi ya 20 años para acá, han puesto muchos mecanismos para favorecer esta transferencia, por las OTRIs que existen en cada universidad, todas las universidades tienen su OTRI, las cuales intentan ver qué parte del conocimiento que tienen sus distintos profesores, distintos departamentos, es factible de ser patentado, explotado, con licencias de explotación, o transferido a las empresas de distintas maneras para que luego se use. Cosas que además, en general, no son valoradas desde el punto de vista curricular del profesor. Hoy en día sigue sin valorarse el tema de patentes, el tema de empresas, a nivel de acreditaciones, que es lo que realmente un poco marca la vida profesional, que no es tampoco el objetivo, pero sí que esa valoración, como digo, es baja, pero sí que la universidad ha puesto una serie de, digamos, los últimos entornos para favorecerla como tal. Como digo, básicamente las OTRIs que todas las universidades tienen y funcionan adecuadamente, también dependiendo de los objetivos y dependiendo de los recursos que tengan cada universidad. Y en paralelo a esta serie de OTRIs que existían desde dentro de la universidad, con todas las ventajas e inconvenientes que tienen ser evidentemente función pública dentro de la universidad, han surgido, el tercer pata, digamos, de este entorno, son las fundaciones. Las fundaciones que pueden ser o bien de índole pública o índole privada y con gestión pública o gestión privada, cualquier tipo de combinación de esas cuatro, y que también han proliferado o se han florecido dependiendo de las universidades. Hay universidades, por ejemplo, mi universidad tiene solamente una fundación ahora mismo vigente, que es la Fundación General de la UNED, que básicamente es una fundación que se dedica a intentar atraer ese conocimiento de la universidad, colaborando con la OTRI de la universidad, es otra pata más que surge por ahí en medio, para transferirlo hacia, como digo, la empresa, y para hacer una comunicación mucho mayor en este caso. Pues temas de cursos que decíamos antes, cursos más orientados a la empresa, cursos más profesionales, por decirlo así, más parte de acreditación de contenidos profesionales y de futuro, son los que se dedican a esta fundación nuestra de la UNED, que como digo, es la fundación que tenemos en este caso. Existen otro tipo de modelos, la Politécnica, por ejemplo, tiene fundaciones varias, tiene fundaciones centrales también de la universidad, tiene fundaciones en las escuelas, hay modelos distintos, pero todos ellos también intentan, digamos, de alguna forma, por una parte también quitar esa rigidez del modelo del sector público en el tema de movimiento y en el tema de trabajo del día a día, con las restricciones que tiene a nivel del sector público, a veces de auditorías o de forma de gestión pública, para favorecer, digamos, que los profesores puedan moverse en un entorno a veces más libre, más dinámico o más abierto en esos casos. Como digo, ese es el modelo que tenemos ahora mismo en España, sobre todo, yo creo que por ahí fuera también existe, existe muchas fundaciones en muchos sitios, pero tiene realmente otro tipo de connotación, otro tipo de visión como tal. Y están funcionando, bien o mal, dependiendo de los sitios, ha habido fundaciones que se han creado y han desaparecido ya con el tiempo, otras siguen creándose en el día a día, pero como digo, su misión básica es esta de intentar promover que el conocimiento, la formación y los grupos que están en los departamentos y en las facultades o las escuelas de las universidades lleguen más lejos, lleguen más hacia la sociedad como tal. Si es bueno, es malo, si, como digo, ya la parte es a final de dónde se llega, pues depende de cada caso en particular. Hay experiencias muy buenas, nosotros, por ejemplo, en la universidad también hemos creado una pequeña empresa también dentro del departamento, algo parecido a lo vuestro, una especie como de cooperativa interna del departamento, sitios de profesores, nos juntamos, uno tenía unas patentes francamente buenas y dijimos, pues venga adelante, le dimos el empujón y luego ya él, en base a esos conocimientos con la otra y de la universidad, y trabajo con la fundación de la universidad, y una serie de spin-offs que había dentro de la universidad, pues consiguió poner en marcha la empresa, solvimos evidentemente empujando, aportamos ideas, estamos un poco escondidos, que yo creo que sí es fundamental, el profesor, digamos, universitario, académico, no estamos evidentemente pensados para tener ese papel, digamos, empresarial en el día a día, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero en general, en nuestro caso también hemos preferido estar un poco en segundo plano, ser un poco ese consejo, por decirlo así, académico de la empresa para ver el día a día, aportar ideas, pero que lo que es la gestión de la empresa cada vez sea más profesional y más empresarial, buscando gerentes ya de empresa y personal, digamos, de gestión de la empresa desde fuera. Pero, como digo, con el apoyo de la universidad, que ha venido muy bien, y apoyo también de instituciones públicas o privadas para justamente el tema de creación de empresas como tal. Como última idea en esta parte, pues también intentar también, evidentemente, animar a que todo el mundo que tenga alguna idea que se va a hacer, digamos, de hablar a la empresa, pues la realice, la lleva adelante, usando este tipo de instituciones que existen ahora, pues contactando con su universidad, con la OTRI, con las fundaciones que tengan alrededor, y ver con cada una de ellas las ventajas o inconvenientes que puedan tener, pues, como digo, en unos casos son ventajas el ser una fundación pública, porque te puede llevar una serie de ayudas o una serie de puntos de trabajo. Otra vez es mejor la fundación privada, porque te da otra serie de flexibilidad, otro punto de vista distinto de poderte estar inmerso más en el mundo empresarial. Ya para acabar esta parte y dejar un poco la parte de debate, quiero, como decía antes, agradecer también, recordar que el tema del Día LECubo es algo que hacemos en todo el mundo a la vez, los 400.000 miembros que tenemos ya en el Día LECubo, desde el mes pasado estamos en esta semana más o menos haciendo actividades de este estilo, yo creo que es parte fundamental del DECubo en ese aspecto, y también agradecer, por ejemplo, el año pasado, que montamos en España también, trajimos incluso a un pasado presidente del DECubo, a Pedro Rey, el primer presidente latino, digamos, de LECubo, que hablaba castellano, de forma nativa, digamos, porque era puertorriqueño, pues vino a España justamente en el Día LECubo y estuvo también por aquí en España aprovechando y visitándonos como tal el año pasado. Y como digo también, pues evidentemente, todos los presidentes de LECubo, Mosecán el año pasado y Gordon Rey este año, pues están promoviendo este tipo de actividades en todo el mundo para que justamente aprovechemos a recordar que somos parte del tejido tecnológico, parte del tejido empresarial, también como decía antes Pilar, recordar que en Estados Unidos, sobre todo, el 50% de LECubo no son de universidad, son de empresa, como tal, y esa parte es muy fuerte, en Estados Unidos tienen otra problemática para ser gente de empresa, porque la acreditación que existe en España a nivel profesional, aquí la dan realmente las instituciones y los institutos como el LECubo, con lo cual aquí tiene una motivación fuerte para ser del LECubo gente que hace la vida profesional allí. Y animaros también a todos los que no seáis felos, que en este caso fue la mayoría de los que estamos aquí, animaros también a presentaros, no hace falta ser, como decía antes Pepe, hace falta ser algo más, evidentemente, LECubo el número de fellows máximo es el 2%, no puede ser más del 2% de miembros de LECubo que sean fellows, con lo cual estábamos ahora en 800 más o menos, ¿no?, 400.000, no, 8.000, sería 8.000 como máximo, no hace falta ser el máximo, hace falta tener algo más que te distinga para estar en este 2%, pero no hace falta tener 50 publicaciones en el Q1, en JCRs, y hay muchos fellows que también son de empresa y no tienen ni siquiera la publicación como tal. Entonces, como digo, LECubo reconoce que cada uno tiene una trayectoria distinta y a la persona que es de empresa se le valora y se le mira si puede ser fellow como empresa, a la persona que es de academia o es de institución se le mira como academia y a cada uno, digamos, se le ponen unos perfiles y unas características distintas para llegar ahí y, como digo, tenéis, evidentemente, el apoyo de todos los fellows que tenemos en España para intentar ser más. Y ya con eso yo creo que el debate ya está servido. Muchísimas gracias, Manolo. Bueno, pues con esto concluye lo que son las exposiciones, que yo creo que nos han dado muchas pistas para poder empezar a preguntar y ahora os animaría a que, si tenéis preguntas, pues vayamos haciéndolas, Germán. Me voy a contar un poco para que se me oiga. Es para Jordi. En concreto, tengo aquí una pregunta y una reflexión. José, la pregunta es, ¿cuántos doctorados están trabajando actualmente en la empresa que habéis constituido? Cuatro. Bueno, y la reflexión es, habéis estado hablando de lo que es constituir empresas apoyándonos de alguna manera a través de la experiencia de la universidad y de la universidad, pero ¿cómo valorarían la posibilidad de incentivar y de manera un poquito más autónoma, digamos, la estructura imprendedora dentro de las universidades y concretamente dentro de lo que es la intervención? La verdad es que tengo una refuerza clara, ¿eh? Porque, no, porque se hacen muchas cosas que me parece que están bien, ¿eh? O sea, realmente, yo creo que ha cambiado mucho la percepción, es decir, realmente se hacen, en los programas de estudio hay cursos específicos, hay no sé qué, hay charlas, hay, en fin, hay cosas, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa muy importante y es que para crear una empresa hace falta un emprendedor y yo he llegado un poco a la conclusión que esto, mira, es como hay gente que tiene habilidad para correr, para saltar y hay gente que tiene habilidad para emprender, o sea, hay, sí, o sea, realmente es una característica, es decir, hay gente que todo el día está pensando qué puede hacer, qué no se evita y hay gente que no, y de repente esta gente si la acompañas y hay que dar los mecanismos para que esto no se pierda, ¿no? Pero no sé hasta qué punto esto se puede imbuir, ¿no? O sea, se puede hacer, ¿no? Yo creo que si existe se puede, hay que poner mecanismos, pero normalmente esta gente como ya es muy espabilada y emprendedora, acaban en cosas, entonces tiene que haber los mecanismos y la universidad tiene que favorecer, tiene que haber cursos y de hecho yo creo que hoy todas las universidades, pues eso, ¿no? Y tienen gente que ayuda, ayuda a hacer los panes de negocio y hay cursos, o sea, todo esto ya existe, ¿no? Lo que pasa es que habiendo esta oferta, a una parte de la gente pues le resbala y hay gente que le motiva, ¿no? Y entonces yo creo que hay una parte así intrínseca, ¿no?, en el emprendedor y ya digo, muchas veces los profesores no tenemos por qué tenerla, es decir, yo particularmente no creo que la tenga, es decir, no serviría, yo cuando veo lo que hacen, digo, esto no me divierte, pero hay gente que esto le divierte, ¿no? Lo que pasa es que entonces lo que hay que tener es un mecanismo de que justamente a la gente que puede tener estas habilidades le pueden faltar otras cosas que sí que tenemos nosotros. Entonces, encontrar un mecanismo para realmente formar un buen equipo, ¿no? Pero la figura yo creo que tiene una fuerte componente de habilidades personales, de características personales, ¿no? Y hay quien la tiene y hay quien no. Entonces, yo he llegado un poco a esta conclusión, ¿eh? ¿Puedo orientar el tema a una preselección de los que pueden ser emprendedores posibles y comentar las habilidades que no tienen? Pero es que a mí me da la impresión que el que lo es, lo es y ya acaba saliendo y acaba preguntando y acaba buscándose la vida y encuentra el no sé qué y porque justamente, o sea, está en esto, ¿no? Es decir, es que es esto, es el que es emprendedor, emprende y el que no es, no puede ser, ¡eh, emprende, emprende! Y dice, ¡ah, empa! No sé, yo no es lo que quiero, ¿no? Es decir, que tampoco no... Es decir, entonces, lo que es importante es que el sistema, primero... Penalizar, ¿no? Exacto. Que no penalice, no desintegrice, y si encima favorece, ya, en fin, ¿no? Perfecto, ¿no? Me llamó la atención porque me comentaste que la empresa aún no ha quebrado que se habrá pasado cuatro años y aún no ha quebrado. Es una cultura de personalidad muy peculiar en España, porque en Estados Unidos las empresas pueden quebrar hasta cuatro veces y se consideran una empresaria. En cambio aquí, es decir, no, no, ¿para qué monto? Porque tiene que ser para siempre. Entonces, esa cultura, esa diferencia cultural... Hay diferencias culturales. De todas maneras, esto, aquí antes me lo explicaba, ¿eh? Cuando yo, en fin, cuando te cuentan ahí en California, es que ahí la gente es muy emprendedora. Y decíamos que, claro, normal, porque primero, fueron los que se marcharon de Europa y luego cuando llegaron a Estados Unidos fueron los que se fueron a la otra punta del país. Es decir, que, claro, ha habido un proceso de selección natural por el cual ahí la gente es muy emprendedora. En cambio, los que nos hemos quedado aquí, pues, damos para lo que damos. Es decir, que no... No, es decir, que... Exagero, ¿eh? Pero hay quien lo vende así, ¿no? Es decir, que es la realidad, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos que hacer lo que podemos. Sí, sí, a mí me gustaría comentar que esto de ser emprendedor no solo es intrínseco, que sí, que también es importante que se te dé bien, como cualquier otra cosa, sino también hay una parte que se puede aprender, porque el ejemplo lo tenemos en las familias de empresarios y podemos ver cómo hay familias donde el padre, el abuelo era emprendedor, el padre es emprendedor, el hijo es emprendedor. Evidentemente, es como las familias de cantantes. Si a ti no se te da bien, pues, no vas a ser emprendedor, porque tu padre lo haya sido. Pero sí hay una parte que... que... que de conocimiento, que estas familias tienen y se transmiten entre sí. Efectivamente, hay una parte cultural, yo decía, hay gente, pero lo ves, ¿no? Hay gente que está todo el día maquinando, o sea, está pensando, pero yo tengo la impresión que son de esa gente que cuando estaban en el colegio ya estaban trapicheando, con lo que fuera, ¿no? Hay gente que es así, pero ahora lo ves. Cuando tienes hijos, ves que hay niños que... Y hay niños que ya lo ves, o sea, tío, se está haciendo negocios ya ese, ¿no? O sea, a su nivel, ¿no? Yo tenía amigos que sí, que negociaban ya con los juguetes, y en cambio en este proceso... Sí, y no sé qué, sí, pero ya está, y hasta todo ya pensando, y no sé qué, y qué le portaban. Entonces, hay una actitud cultural, es cierto que hay una actitud cultural, hay una actitud, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, y una vez hay estas habilidades, hace falta una formación, porque, bueno, ya no está, bueno, muy bien, ¿y ahora qué? Es decir, probablemente, efectivamente, en fin, lo decías, la empresa es un pequeño milagro, y no solo estas habilidades, hay mucho conocimiento en la gestión y en llevar a caso que es necesario. Y no le diría, en cualquier caso. Muy bien, Eugenio. Sí, gracias, José. Buenas tardes. No, me ha parecido interesantísimo, tengo elegido el panel, y lo que ha dicho a Jordi, la figura, creo que no me sembra de cierto, trataré de incorporar a los doctores a las empresas. En Estados Unidos ya, en muchas empresas, se pide el grado de doctor para tener un empleo normal, y en algunos casos de post-doctor, haber hecho post-doctorado. Yo quería sugerir, que se tomara como un modelo, porque no quiero que estamos, pero no necesitan el papel de la universidad politécnica, de la universidad general, para que la asistencia, se pueda hacer empleo, o sea, en algún país, como el Reino Unido, donde la universidad tiene un peso enorme, una valoración social enorme, también para ello, para crear empresas y para crear puestos de trabajo. Incluso se considera que es excesivo el prestigio, vamos a decir, de la universidad en el Reino Unido. Hay un caso que les invito a examinar, que es la industria del automóvil inglesa, a partir del año 2009, cuando ya la crisis es más profunda, la industria del automóvil británica era muy inferior a la española, ha dado un salto extraordinario, es el único país donde crece la matriculación, donde crece la producción de vehículos, crece la exportación, y se han hecho en los dos últimos años, me parece, inversiones por valor cercano a los 10.000 millones de euros en el sector del automóvil, lo difícil que es en un momento de crisis, y ha sido una estrategia muy inteligente de combinación de decisiones empresariales con decisiones tecnológicas basadas en las universidades, en muchos casos en las universidades británicas. Yo invitaría a estudiar ese ejemplo y quizá algún otro. Y termino diciendo que, este es un tema que se desvía del centro, pero que lo podemos comentar luego, que no quede ninguna duda de que para los supuestos inversores aquí, la valoración o la percepción del valor del trabajo en España, como la sociedad española valora el trabajo, se está convirtiendo en un factor naturalmente no incentivador de lo que se puede hacer. Ese es un tema lateral, pero de enorme importancia. Muchas gracias. Aquí, por favor. Sí, yo lo primero es que se hace, se da mucho énfasis a que el estudiante tiene que ser emprendedor y el profesor tiene que ser emprendedor, pero para ser emprendedor nos faltan dos cosas. Primero es conocer el mercado y luego tener la idea que sabes que te va a aceptar el mercado. Y realmente quien conoce el mercado es el empresario. Entonces, el punto que tendría que fomentarse es una especie de subcontrata de la universidad y de los medios de la universidad para que los empresarios aprovechen esos recursos y consigan hacer una transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa utilizando el conocimiento del mercado que tiene el empresario. Porque arrancar de la nada, decir, no, yo es que soy emprendedor. No, tú eres emprendedor, pero te hace falta un mercado que absorba tu conocimiento. Bueno, este es el mecanismo existente, digamos, el mecanismo de convenios y este mecanismo existe y yo no pretendo que deje de existir, es decir, ya existe, pero sí que nos da la impresión de que es un mecanismo que tiene sus límites, es decir, porque, primero, es decir, para mí empresario no es sin número de emprendedor, ahí yo creo que hay empresarios que no son emprendedores, es decir, sencillamente gestionan un negocio que más o menos les funciona, pero realmente el negocio puede ser heredado, puede ser no sé qué, puede llegar ahí, pues, en la sociedad anónima, al cual contractan un director general. Yo no me atrevería a calificarlo estrictamente de emprendedor, o sea, que puede ser un muy buen gestor, pero necesariamente es un emprendedor de crear una cosa nueva. Entonces, yo justamente he dicho, no, no, yo creo que el profesor normalmente no, como emprendedor, normalmente va a ser muy malo. Y, por tanto, puede ser que lo sabe que no, ¿eh? Pero, digamos, al menos, también da la impresión que, en general, va a ser mal en otros casos porque está por otras cosas, es decir, en todos los mensajes lo que es y tal. Ahora, en el momento que aparezca alguien con ese espíritu emprendedor que tenga la capacidad de decir, ostras, lo que se hace en la universidad o las cosas que están haciendo, de estas ideas se pueden hacer cosas, no sé qué, vamos a ver cómo se puede hacer algo, que justamente por ser una cosa que están haciendo, igual no puede acceder a una contratación directa de servicios, porque, bueno, es justamente naciendo y tal, y lo que está creando es un proyecto nuevo, cómo favorecer que el proyecto de este emprendedor, si tiene sentido, lo vemos con sentido, pueda ir, pueda realmente empezar a andar, ¿no? Entonces, un poco esa propuesta que nosotros nacimos, es decir, hombre, hombre, si realmente alguien nos convence o alguien tiene la idea de que el proyecto es bueno y tal, y nosotros lo vemos bien, pues vamos a participar, vamos a participar con una doble misión, es decir, realmente ponemos dinero y realmente, bueno, y el hecho de poner dinero te compromete ya que vaya bien, con lo cual, pues las ideas que puedes ir y puedes ayudar, pues bien, sí, dicho esto, luego la empresa se mantiene las relaciones con la universidad como cualquier otra, es decir, si hay contratación directa, hace un convenio, si explota patentes, hace una licencia, si perdona, no sé qué, y además, pues bueno, que hace un proyecto de urbiótica, ellos ven claramente toda la OPC como su, digamos, proveedor básico de servicios, con lo cual en estos momentos ellos están licenciando patentes hechas por gente del departamento de electrónica en otro departamento, están con convenios con el departamento de telemáticas en otros departamentos, porque en el fondo, cada vez que tienen un proyecto, pero ¿qué hacen? Nos vienen y nos preguntan a nosotros, y nos dicen, oye, ¿tú qué conoces la universidad? Mira, para este problema, ¿con quién tengo que hablar? Y solo esto a ellos les vale mucho, porque las otris están muy bien, pero las otris hay un muro infranqueable, porque en el fondo, entonces ellos se entienden a una persona y dicen, oye, mira, este problema, ¿con quién puedo hablar? Pues voy a hablar con tal de tal departamento, o sea, para ellos esto ya solo vale mucho, porque muchas veces para una empresa especial, la universidad es como un gran muro, y se hacen muchas cosas, pero bueno, ¿quién es el que realmente sabe el problema que yo tengo y sabes que realmente me lo va a solucionar? Pues cosas tan simples como estas, cosas tan simples como estas, favorecen que estas pérdidas, que son realmente muy frágiles en su nacimiento, realmente puedan ir prosperando. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería hablar un poco más sobre algo que habéis mencionado todos, que es la valoración del sistema, y un poco como, a ver, sí, poniéndome un poco bruta, esto de la empresa que habéis montado, de 3K y tal, o por ejemplo lo de las fundaciones, si no son apaños un poco para tratar de saltar, esto que decimos de que sí, que las universidades que tienen que apoyar, que tiene que existir transferencia clara, pero luego pues la realidad es que no es para tanto, o sea, hay ciertas cosas que hasta hace cuatro días, las leyes pues tampoco permitían muy claro, unas visiones muy dentro de las universidades, muy por lo público, todo es público, esto porque ganar dinero, y no estar en la universidad, y que la universidad gane dinero, y tal y cual, pues bueno, parece que ya empieza aquella cearaguas, y no está tan claro, y bueno, un poco eso, sobre todo, pues cómo el sistema realmente valora este tipo de, que exista este tipo de empresas, cuál ha sido vuestra visión desde dentro, en el proceso de creación, si realmente ha sido, como se dice en algunos foros, alfombra roja al emprendedor, o verdaderamente, pues eso, ha habido que hay que contar con ciertos apaños del sistema también, para que la valoración de lo mismo, pues pueda ser buena, frente a no tan buena. Bueno, no sé, yo, un poco por, te puedo contar nuestro caso, ¿no? En el caso nuestro en particular, la universidad, nos ha ayudado bastante, bastante, nos ha suavizado mucho las cosas, y aún así ha sido muy costoso, pero aparte, de, de, de lo que es la propia puesta en marcha, los trámites internos, los trámites externos son otro tipo de cosas, y, en cuanto yo, voy a contar una anécdota, que es simplemente la utilización de la marca ULC, ULC, que es el acrónimo del aeropuerto de Valencia, que no, en principio no pertenece a nadie, ¿no? pues hemos estado año y pico de litigio para poderlo utilizar, siendo, siendo que es un, prácticamente una, algo que no pertenece a nadie, ¿no? Hay cosas que, internamente, que se nos han favorecido mucho, hay cosas externas, también, porque ha cambiado la ley, pero aún así hay, 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 hay pegas. Otra segunda parte, y es, ¿cómo, cómo se, se puede valorizar la actividad nuestra, en, en, en concreto? En nuestro caso, ocurre una cosa un poco atípica, y es que la persona, digamos, que ocupa el puesto de CEO de nuestra empresa, es un profesor, es decir, realmente es, los profesores normalmente somos muy malos emprendedores, pero cuando hay uno que tiene vocación de emprendedor, debe de ser muy bueno, porque está en un ambiente completamente hostil, y si no, y si esa vocación no se le ha amortiguado, es porque tiene mucho empuje, ¿no? Entonces, en nuestro caso ha sido así, y es una persona, pues, que tiene un coste, evidentemente, porque está todos los días pensando en algo, maquinando en algo, y esto y lo otro, y eso no es, consustancialmente, muy bueno con los procedimientos, por ejemplo, típicos de, académicos, una persona quiere acreditarse, que quiere, promocionarse, etcétera, etcétera, pues, el tiempo que consume, dedicarse a, a, a ser emprendedor, y todo el juego mental que eso supone, pues, no ayuda demasiado, pero no obstante, nosotros, por ejemplo, si tú te encuentras con una persona así, sabiendo que una empresa además, involucra muchísimas competencias, y que es un trabajo en equipo, lo que tienes que hacer es apoyarla al máximo, y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Esto es un caso particular, claro. ¿Alguna pregunta más? Yo quería haceros una pregunta, a los que vosotros pensáis, bueno, en esta época, en la que ahora estamos pasando de crisis económica importante, está claro que toda aquella subvención que puede venir de organismos públicos, pues, está terminando, ¿no? Si hacemos ahora una pequeña lectura de los últimos borradores de presupuestos, pues, prácticamente el pago de deuda, el pago de pensiones y poco más, se lleva todo el presupuesto. Entonces, ¿cómo veis vosotros la posibilidad de que, yo creo que este país tiene que cambiar la forma de economía, tenemos que ir hacia una economía productiva, porque si no, el sistema va a volver a caer en los mismos, en los mismos traspíes que acabó, la posibilidad de que grandes empresas de este país, que durante muchos años hicieron mucho dinero, que una parte de su trabajo de desarrollo, lo que se está viendo es que lo están transportando de España a otros países emergentes para seguir ganando dinero, la posibilidad de, no sé cómo, para que un porcentaje de esos beneficios pudiera recaer en el apoyo de empresas tecnológicas que bien nacen como EBT o como cualquier otro tipo de empresa. La participación de la financiación privada dentro del apoyo a este tipo de empresas. es que sea. Yo. No, no lo sé. No, o sea, no, no. Hombre, a mí me gustaría que fuera una cosa que pasase de forma natural. Porque, entonces, o sea, hombre, es decir, es más, tiene que pasar de forma natural, porque la gente, alguien para invertir tiene que creer en el proyecto. Es decir, yo creo que, por ejemplo, un exceso de subvención pública, de ayuda pública, en la creación de empresas, no es excesivamente buena, porque realmente no tiene que creer en el proyecto. Entonces, se crean unas cosas, y entonces lo que hacen es, según cómo, evitan que surjan cosas de verdad. Es decir, porque, bueno, ya ocupan un espacio que parece que lo ocupan, pero bueno, al final no acaba funcionando. Por lo tanto, yo me inclinaría más en decir que, hombre, estaría bien que esto pasase de forma natural porque le viesen beneficio. Y ahora, por ejemplo, Telefónica lo está haciendo. O sea, Telefónica tiene un programa que es Guaira, de creación de empresas. No sé cuánto dinero le dedica realmente finalmente a la inversión. Pero realmente, Telefónica lo está haciendo, y sí que creo que lo está haciendo, lo está impulsando realmente con ganas, y porque realmente le ven beneficios. Es decir, Telefónica es consciente que su negocio, cada vez de operador y tal, le cuesta más, en el sentido, y ve pues lo típico, y les hace mucha rabia que un Google o un no sé qué, gane mucho más dinero que ellos, cuando ellos están invirtiendo mucho más. Y esto les, ¿no? Que Amazon y Facebook y de esto valga más en la bolsa que ellos. Entonces, esto les molesta mucho, y entonces, pues, claramente han puesto, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, crear un de estos que florezcan ideas, y a ver si alguna sale bien, y nosotros también nos montamos en este carro, este negocio. Yo creo que ellos lo están haciendo de forma relativamente sincera, en este aspecto, es decir, no altruista, pero sí sincera, es decir, lo que quieren es ganar dinero y quieren merecer, lo están apoyando. Por tanto, yo creo que lo que tiene que pasar es que pasara de forma natural, y creo que empieza a pasar, y es posible que pase, es decir, no, pero así como forzado, en decir, bueno, tenéis que invertir y tal, me da la impresión que no funcionaría. Si me permite mi opinión personal, mi humilde opinión, es que eso sería perfectamente contraproducente. Tú no debes obligar nunca a una empresa, que invierta en nada. O sea, las empresas tienen, lo está diciendo muy bien Jordi, el fin último de una empresa no es ni crear empleo, ni ser, no, el fin último de una empresa es ganar dinero. Entonces, si la actividad que haga le va a permitir ganar más dinero, lo estabas diciendo muy bien, y el que haya ganado mucho dinero no es ningún pecado, al contrario, ojalá tuviéramos muchas empresas que hubieran ganado mucho más dinero, porque eso nos permitiría tener una base industrial mucho mayor, que permitiría que creáramos mucho más empleo. El problema fundamental de España es que no tenemos esas empresas, tenemos muy poquitas. Si las poquitas que tenemos les estamos a poner un impuesto más, porque en el fondo lo que estás diciendo no deja de ser que lo que no somos capaces como sociedad o como Estado de hacer, se lo vamos a cagar encima a las espaldas del empresario, lo que vamos a conseguir es lo contrario, que se vayan. De hecho, se están yendo por alguna razón. O sea, las cosas no pasan porque sí, los empresarios no toman las decisiones porque sí. Si están haciendo eso es por algo. Entonces, el hecho de que en España se investigue poco o se investigue mucho, tiene mucho que ver con que lo que se investiga es útil o no es útil. Entonces, yo, mi sensación es que lo que estás proponiendo sería contraproducente. O sea, conseguiríamos lo contrario. Si lo que queremos es que aumentemos la producción científica y la generación de riqueza real para la sociedad desde la universidad, haciendo eso, lo que haríamos es de lo contrario, porque lo que haríamos es echar a las empresas. Bueno, mi idea no era forzarla, sino hacer un procedimiento de ayuda para que ellas también sacaran beneficio de esa inversión que hacen. Si no es natural, creo yo, no funciona. Nos quedan cinco minutillos nada más, porque luego viene el rector y tenemos el acto. ¿Actualmente hay algún programa que ligue las escuelas de negocio con las escuelas de ingeniería? A mí consta que esto se ha intentado. De hecho, nosotros físicamente, por ejemplo, estamos realmente a 200 metros de IESE y a 200 metros de SADE. O sea, que realmente estamos muy próximos. Y me consta que se ha intentado y nunca ha acabado de funcionar. No me preguntes por qué. Es decir, pero nunca... A mí me da impresión que se entienden las escuelas de negocio y ya les da muy bien cómo les va. Entonces, ¿Y se ha intentado? Sí, no, no, sí, 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 no, y se ha intentado. Pero entonces, finalmente, pues, y es cierto que, por ejemplo, el OPC tiene un programa que es innova de creación de empresas, se hacen cursos y tal, pero, claro, si me digo, bueno, ¿y por qué no se hace esto? ¿Se organiza con... Y no, es decir, siempre finalmente es como un programa que los profesores son internos de la universidad y nunca se ha conseguido este tipo de interacción. Y ya digo que físicamente sería muy factible, me consta que se ha intentado, pero nunca ha acabado la cosa de funcionar. Sí, después de escuchar lo que has dicho, Jordi, de que para crear una empresa hay un proceso de gestación, hay una idea, hay que procesarla, ¿en qué momento crees que una idea es válida y puedes empezar a atacarla para hacer una empresa? ¿Cuál es el momento? Porque, claro, tú tienes un pensamiento, ese pensamiento se ha desarrollado, se ha desarrollado, se ha de solidificar un poco, se ha de poner sobre terreno firme y has de trabajarlo sobre... ¿en qué momento crees que...? Hombre, yo diría que en el momento en que ya no lo puedes hacer solo. Es decir, mientras tú la idea la puedes ir madurando tú solo, hablando con uno, hablando con otro, ves que no sé qué, realmente, en fin, no necesitas nada más. Claro, en el momento que, por ejemplo, tienes que contratar a alguien o tienes que crear una mínima no sé qué, en ese momento necesitas una estructura legal. En el momento en que necesitas comprar, vender o facturar. Claro, necesitas una estructura legal. Hay todo un proceso previo en que realmente, que se tiene que hacer, que es madurar las ideas, hablar con uno, hablar con otro, desarrollarla, protegerla, si hay que hacer patentes, no hay que hacer patentes, desarrollar el modelo de negocio, esto lleva un tiempo, tiempo tras el cual tendrás que ir a buscar dinero y, por tanto, tendrás que emplear un tiempo a explicarle a unos, a otros, a no sé qué, pam, 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 pam. Yo diría que durante todo ese tiempo realmente no necesitas la constitución física de una empresa. Ahora bien, claro, en el momento que dices, bueno, no, vamos a empezar a trabajar sobre la idea, desarrollar, y ya no lo puedes hacer solo, necesitas ser varios, o tal, no sé, y si tienes que alquilar un local, y hay algún momento que te interesa tener una cierta estructura ya de entidad jurídica, que es lo que te da la empresa, y evidentemente, en el momento que te entre capital de otra, o digamos, capital que ya no es tuyo, digamos, capital tuyo puede ser en horas, esfuerzo, lo que sea, pero en el momento que realmente entra dinero de alguien, bueno, ese te va a decir que, bueno, eso tiene que ser una empresa y tiene que estar en forma de... Pero claro, al final, la necesidad de entrar en este capital es cuando realmente empiezas a gastar, y realmente empiezas a gastar cuando pagas nóminas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo os voy a hacer una última... Ah, perdón. Recordando esto de que IEE no solamente tiene relación con universidades, sino también con empresas, y cada vez es más esa tendencia, me hace ahora recordar que también los parques científicos tecnológicos, conocemos esas entidades, que quisiera saber su opinión sobre ellos, y que también están teniendo esa tendencia de... Bueno, pienso que su objetivo principal es apoyar al emprendedor, innovación, y ahí deben estar empresas emergentes, que están... nichos, que están surgiendo, y no parques tecnológicos que, bueno, parques tecnológicos de Hualca, está ahí telefónica, y bueno, y etcétera. Paráme, yo sigo en ese momento de telefónica, pero me refiero a eso, que estos parques científicos tecnológicos están cada vez llenándose de empresas mayores, y no creo que sea el entorno más dirigido para ellos, sino para emprendedores, empresas pequeñas para el espacio para estos, para que surjan. ¿Cómo ven ellos? Yo sí. Vamos a ver, la idea justamente es eso, el nacimiento, el paso de una empresa desde que se gesta, se empieza a organizar, use o no use las herramientas de la universidad tipo Otris, fundaciones, o todo tipo de universidades y de ayudas que tiene para empezar la estructura, justamente son los semilleros en primer lugar, que suele ser a nivel de la universidad, suele tener semilleros o sitios donde empiezan las empresas con estructura interna, y luego, su evolución normal es que acabe en un parque científico o tecnológico, como punto, digamos, final de ese. El problema es que, yo creo que ahora mismo, desde que estamos ya en la última parte, estos últimos cinco años para acá, la destrucción ha sido mucho mayor y con lo cual, ese tipo de parques se están creando justamente, se están llenando de lo que falta del otro lado, que es que no llegan las empresas allí. Ese es mi punto de vista, al menos por ahora mismo, de que hay mayor destrucción de empresa pequeña o empresa emergente o empresa emprendedora que de lo que sería, lo que debería llegar, digamos, a esos parques. Tendro ese nicho, digamos, de estar allí. Es un poco mi vista por hoy. Pues, tenemos que cerrar el kiosco. Tenemos que cerrar, porque hay media, tenemos el lecto. Tu parte. Lo hacemos ahora en el vino, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos los presentes y en especial a los ponentes porque yo, por lo menos, me llevo bastantes ideas y bastante curiosas. Ahora algunas las lanzaré durante el vino. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.